La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal Televida, canal católico de toda la familia dominicana. Y además de tus oraciones, que son lo más importante que pudieras estar haciendo por el canal, es importante también que dediques un pequeño presupuesto y hagas tus donaciones para la sostenibilidad de este canal. Esto no es un canal comercial. Esto es un canal que educa, acompaña y difunde la palabra de Dios hasta todos los confines. Y por eso nuestro foco no es lo comercial, sino la difusión de la palabra. Sin embargo, lo económico es importante porque hay que mantener las cuentas. Hay que pagar corriente eléctrica, nómina y un sinnúmero de gastos que se incurren para que este canal se mantenga abierto y transmitiendo. Así que saca una pequeña donación, llama al canal y pueden pasar a recoger por pequeña que sea tu donación. De aquí la mandan a buscar, llámanos y también puedes pedir nuestras cuentas del banco y hacer una transferencia o un depósito. Bueno, este programa de hoy vamos a continuar ya en la recta final con los programas de plenitud del ser humano. Ya estamos llegando al final. Hoy vamos a trabajar la cualidad número 66 de 70 cualidades humanas de Jesucristo que el hermano Salvador Gómez, en este libro, Plenitud del Ser Humano, recogió a la luz del Evangelio de San Juan, 70 cualidades humanas de Jesús. Que nos invita a que si las incorporamos en nuestras vidas, las vivimos, las practicamos, pues nos vamos a parecer a Jesús. La gente nos va a ver parecido a Jesús. Y por eso ya estamos llegando a la recta final. Hoy vamos a tratar la cualidad número 66. Esta cualidad es bien importante porque además, además del contenido que el hermano Salvador trae en su libro, mientras las estudiaba el Espíritu Santo, pues también me infundió un aspecto diferente de una de las citas del Evangelio más controversiales que hay. Y ya veremos cuál es, pero que cuando le vi este abordaje y este aspecto, hizo tanto sentido para mí. Bueno, vamos a ver. Cualidad número 66 de Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, Tomado del Evangelio de Juan, capítulo 18, versos del 19 al 23. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo eso, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué me pegas si he hablado bien? Y si he hablado mal, indica que he dicho mal. Jesús en esas pocas palabras hace una reclamación de justicia. Ahí no está el Jesús, que tal como cita el hermano Salvador, en un momento dijo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. El hermano Salvador continúa, ¿por qué en esta oportunidad no ofreció la otra mejilla? Jesús no se contradice. Por el contrario, aquí nos revela el sentido exacto de sus palabras. Es necesario poner en alto las humillaciones y alto a la... Oigan bien, es necesario, cita el hermano Salvador, poner un alto a las humillaciones y exigir el debido respeto que cada ser humano merece. Miren, lo dicho por Jesús en el Evangelio de poner la otra mejilla es una de las contradicciones y de las citas bíblicas que pudieran llevar a más malinterpretación dentro del Evangelio. Porque al parecer eso pudiera verse que nosotros los cristianos debemos aceptar la agresión, la humillación que otras personas pueden tener sobre nosotros. Y tal como cita el hermano Salvador aquí en el libro, de esto no se trata. No se trata de que, atento padres y madres, abuelas, abuelas y tíos, que nosotros le dejemos saber a nuestros hijos que ser cristiano es aguantar humillación, golpes, injusticias. Evidentemente desde ese contexto nuestros hijos y familiares no se van a enrolar a hacerse cristiano. Cada vez que nosotros, en aras de que muchas veces ante actos de injusticias no sabemos cómo responder, muchas veces accedemos a esta cita del Evangelio de decir, pongo la otra mejilla. Y a veces usamos el nombre de Dios en vano, usamos sus palabras en vano para justificar una falta de respuesta que nosotros no estemos dando frente a nuestra familia, frente a una situación. Así que hermanos, según como el hermano Salvador también nos dice en este libro, ser cristiano no significa que debamos aceptar, aguantar humillaciones, maltratos físicos, opresiones y violencia. Jesús muy bien le dijo al guardia, si crees que hice algo mal, cítalo. Si no he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y así debe ser la actitud de nosotros los cristianos cuando nos vemos ante situaciones de injusticias, falta de consideración o opresión. Denunciar qué estamos haciendo mal para corregirlo o qué están haciendo mal con nosotros para que se corrija y si estamos haciendo nosotros algo mal, nosotros corregirlos. Y si se nos ha dañado que el error que se ha cometido en contra de nosotros se enmiende, se corrija, se retribuya. Hermanos, no malucemos la palabra de Dios para aceptar, justificar, aguantar abusos y opresiones por una falta o una incapacidad de respuesta de nuestra parte. Le estamos haciendo un flaco servicio al evangelio y un flaco servicio a Jesús si sacamos descontexto y desvirtualizamos sus enseñanzas. Más bien, más bien, en el contexto de poner la otra mejilla, lo que el maestro nos quería decir es que cuando nos golpeen, cuando nos agredan, cuando nos quiten, cuando nos roban, nosotros teniendo la capacidad de responder, nos contengamos. Cedamos, reflexionemos, dialoguemos y no respondamos de la misma manera. Y no respondamos de la misma manera. Porque él cita que antes era, si te sacaban un ojo, usted tenía que sacar otro ojo. Si te quitaban un brazo, usted tenía que solicitar, exigir o quitar otro brazo. Así sucesivamente se propagaba la violencia en las familias y en las sociedades. Jesús más nos dice, si te golpean una mejilla, pon la otra. Cuando te dice pon la otra, te está diciendo que tú estás en capacidad y en elección de hacer lo que puedes hacer, de manera que puedes responder. Y te está diciendo, no pongas violencia. Más bien, prepárate como para dejarte humillar de nuevo. Eso es, no respondas. No respondas mal con mal. No respondas golpes con golpes. No respondas agresión con agresión. Si te roban, no les robas. No les robes al que te roba. Si te golpean, no golpees al que te golpea. Si te maltratan verbalmente, no respondas con maltrato verbal de igualmente. Más bien, aún tú teniendo la capacidad de defenderte, de responder, de contraatacar, disponte en una posición humilde. A buscar la solución del conflicto desde otra perspectiva y desde otra posibilidad. Los obispos, aquí en Santo Domingo, 1992, a raíz del quinto centenario del descubrimiento y la evangelización de América, aquí hicieron una gran reunión. Y en esa reunión del CELAM sacaron las conclusiones de Santo Domingo. Y el hermano Salvador recoge lo que decía también en las conclusiones de Santo Domingo. Pero antes de llegar a las conclusiones de Santo Domingo, vamos a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en su numeral 2308 con relación a la violencia y a las respuestas. Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a los medios que están al alcance de los débiles, dan testimonio de la caridad evangélica. Siempre que esto se haga sin leccionar los derechos y obligaciones de los hombres y de las sociedades. Los que renuncian a la violencia y acceden a los medios que están al alcance de los más débiles, a la no respuesta, porque los débiles ante las agresiones no responden. Dicen, dan caridad de un testimonio evangélico. Hermanos, hermanas, que tu familia sepa, que tu esposo sepa, que tu esposa sepa, que tus colaboradores o tus jefes directivos sepan que tú no respondes, no porque no tengas la capacidad de responder, no porque no tengas las ganas y el valor que te hace ser hijo de Dios y ser cristiano de responder, sino que no estás respondiendo porque eres cristiano precisamente, y con violencia, con abuso y con maltrato, no vas a responder de la misma manera como ellos lo harían, porque entonces no darías testimonio del que vive en ti. Responder como responden los que no viven en Cristo es no dar testimonio de Cristo. La respuesta diferente ante una agresión, ante la violencia, ante el robo, ante el abuso, debe ser un testimonio evangélico, un testimonio de la caridad que tenemos por ser hijo de Dios y por vivir como Cristo invita. Esto que te solicito no es fácil. Yo no soy testimonio en gran medida de mi vida de ser todavía todo eso, pero tengo la información y cada día más me esfuerzo por no responder en la misma medida con que me imbaten, con que me golpean, con que me invisten. Cada vez más le pido al Señor la templanza, la paciencia, pero sobre todo el amor de no responder a todas las agresiones de las cuales somos objetos todos los días. Y pídenle al Señor que por su santo Espíritu, de igual forma, te dé la templanza, la fuerza para no responder. Porque responder, reaccionar, no es tan solo a las agresiones físicas o a las agresiones verbales o cualquier tipo de agresión que conlleve acto físico o un acto de dolor. Nosotros como sociedad hoy nos viven agrediendo de muchas maneras. Los medios de comunicación con todo este contenido consumista y violento nos agreden. Nosotros mismos nos exponemos a agresiones cuando nos damos el permiso de ver videos de pornografía y de violencia. Es un modo de agresión que después, sin tú saberlo, te estimula tanto que entonces tú terminas agrediendo a otras personas, a los seres que amas, a los seres que te acompañan, sin ellos tener ninguna responsabilidad o culpa, sin ellos haberte causado ninguna agresión. Pero tú estás tan cargado que a la primera tú reaccionas y agredes. La falta de respuesta muchas veces social que los estados no nos dan es una forma de agresión. Las situaciones en el tránsito en nuestro país, las situaciones cuando las aguas de lluvias inundan la ciudad, es una agresión social que nos irrita, que nos hace encolerizar. Y después terminamos nosotros descargando toda esa frustración y toda la ira sobre nuestros seres queridos. Y tú, hermano, hermana, que muy frecuentemente eres objeto de esto, de que descarguen sobre ti iras, frustraciones, dolor y culpa, cuando tú no eres responsable de lo que le pasa a esa otra persona, ánimo, ánimo en Cristo Jesús. Ora por el que te agrede. Al que te quiere quitar el manto, dale también la cobertura. Al que te obligue una milla, da otra milla con él. Pero todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Y en su nombre, entonces exige, cuando el momento te sea propicio, exige respeto, justicia. En el nombre de Jesús. Déjale saber al otro que tú aguantas, que tú toleras porque Cristo vive en ti y que tú estás orando por tu agresor. Ora por el esposo que te agrede verbalmente. Por favor, no le respondas de la misma manera. Esto que te solicito no es fácil. Ora por el que te agrede. Es una promesa que Jesús nos hace de que Él va a reparar. Va a sanar o en ti y en el otro esa situación. Pero no respondas de la misma manera. Responder de la misma manera es profundizar las diferencias. Responder de la misma manera es agudizar las situaciones. Responder de la misma manera es prolongar en el tiempo el problema. Pero si la agresión la contengo, la absorbo con la oración, con el amor, con la resignación, en compañía de Cristo Jesús, hay redención. Hay redención. Y la redención es la reparación de algo por el dolor. Misterio redentor. Misterio redentor. Así que, hermanos, hermanas, si por alguna razón en alguna catequesis has aprendido, has asumido que nosotros los cristianos debemos aguantar actos de injusticia, aquí en este Evangelio de San Juan nos está diciendo que Jesús ante la injusticia respondió. Que la cita de poner la otra mejilla se trata de que si te agreden, no respondas de la misma manera. Pero tienes capacidad de respuesta. Pero no respondas de la misma manera. No respondas de la misma manera. Quédate como el débil, como si te quedaras preparado a recibir el otro golpe. Pongo la otra mejilla. Pero en el nombre de Jesús. Pero no uses esto para aguantar humillación. No uses esto para aguantar opresión, para aguantar maltrato. Los cristianos, por la dignidad que tenemos de ser hijos de Dios, no debemos tolerar, aguantar y soportar el maltrato por miedo. Por miedo al agresor o por miedo a perder un empleo o a perder un estatus social o a perder algunos disfrutes económicos o materiales. Ahí no estamos dando testimonio del Evangelio de Cristo. Si estás hoy, hermano o hermana, en esta situación de opresión, de abuso y de maltrato, no estás dando testimonio de la dignidad de ser cristiano. Estás agudizando el maltrato en ti. Y estás poniendo a llorar a Jesús y a María al verte sufrir esclavizado por el miedo o esclavizado por estar apegado a cosas materiales. En el nombre de Jesús, para, para ahora y de una vez por todas cualquier acción de maltrato y de opresión que tú estés viviendo por miedo. Y en su nombre, haz los pasos que debas dar. Nunca respondiendo de la misma manera como tus agresores o tus opresores estén haciendo contigo. Nunca responder violencia con violencia. Nunca responder mal contra mal. Más bien, orar por el que te oprime. Orar por el que te roba, orar por el que te agrede. Y en el nombre de Jesús, dejarle saber que tu falta de respuesta es una caridad y es una respuesta de que Cristo vive en ti y que el evangelio te indica que no debes responder de la misma manera. Pero, por favor, la dignidad que te hace ser hijo de Dios debe moverte a salir de ese estado de opresión y de maltrato. Por eso, vamos a cerrar este programa orando. Orando por todos aquellos que viven en una condición de opresión. Orando por todos aquellos que están siendo maltratados. Hoy, por familiares, por parejas, por estados, por un trabajo mal pagado. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo y acompañado de nuestra Madre, la Virgen María, para adorarte, Señor. Para reconocer que tú eres el Rey, que tú eres el Creador, Señor, el Señor y dueño de todo. Te pedimos, Señor, que mires la humillación de los hijos que están oprimidos, maltratados. Que así, Señor, como tú viste la opresión de tu pueblo Israel en Egipto, así, Señor, veas la situación de este hermano, de esta hermana que clama y que espera la liberación. Haz, Señor, que se cumplan en todos nosotros la promesa de liberarnos de toda opresión, de todo mal, Señor, que no nos permita dar testimonio de tu amor, del gozo que es vivir en ti. Desata, Señor, todas esas cadenas que pudieran estar oprimiendo espiritualmente a nuestros hermanos. Esas cosas, Señor, que los mantienen postrados, resumidos. Esas cosas que no se ven, pero que no lo dejan, Señor, vivir en la gracia y en la plenitud. De sabernos salvados, sanados y liberados por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Con la Virgen María, nuestra madre, y orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ánimos y vivan en la dignidad de ser hijos de Dios. Hasta un próximo programa.